Acá se filmó el mítico video... ¿Se te echó la yegua? Buenas cabros, bienvenidos a la fiesta Ustedes hagan lo que quieran Están en toda su libertad Y cuando paran, que más o menos queden equiparados los grupos de gente para los lados, ¿no? Pero pongan, los que están cercanos... ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Vamos! ¡Ábranse! ¡Ahí le pongan, Cargasombro! ¡Que alguien que tenga el vaso vacío lo vote! ¿Como que llega a Rojo a chesumare? ¿Cómo eso? ¡Carigasombro! ¡CHI! ¡CHI! ¡N-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E ¡Oh! ¡Esto está que arde! ¡Esto está marciano!